Bueno, estamos en este juego Remake Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, un remake del clásico juego de Sega Genesis de los 90. Este juego salió, me parece, a ver en 2013, igual que el DuckTales Remastered, que también fue un remake de un juego clásico de Nintendo, de NES. Pero estamos acá en Castle of Illusion, ya, obviamente que tiene una gráfica espectacular, o sea, acorda de estos tiempos, mucho 3D, pero mantiene algunos conceptos del original, o sea, en cuanto a gráfica, obviamente, se nota cuando uno lo juega, por ejemplo, un juguete de Andia, que es la segunda parte, el segundo mundo, claro, la gráfica es muy similar, pero 3D. Y así en otras etapas, ¿qué siguen? Bueno, nueva partida, porque yo ya lo jugué. Bueno, siniestro y aterrador, el castillo se adivinaba en el horizonte como la sombra de una terrible pesadilla. Mickey andaba perdido y solo, sin saber qué hacer. Por suerte intervino el destino a través de un viejo y misterioso ratón. Cuidado, muchachos, los planos de Miso Rabel son verdaderamente malvados. Pretende usar su hechizo mágico para robar a Minnie, su belleza y su juventud. Aquí me va a quedar callado mejor porque... cual se puede leer. Bueno, hay que juntar las siete gemas del arco iris. Ya porque eso va a crear un puente hacia la torre donde está la bruja. Ellos son Miso Rabel, los ministros de Miso Rabel, y no van a descargar sus heros fácilmente. ¿Gemas? ¿Gem keepers? ¡Lo hechizo! Espera, ¿dónde encuentro ellos? Dentro de Miso Rabel, dentro de Miso Rabel, dentro de Miso Rabel, dentro de Miso Rabel. Pero cuidado, joven Miso Rabel, la hermosa ha creado estrenos mundos y criaturas bizarras, para evitar que te acercie a ella. Cada gemo es guardado por uno de Miso Rabel, los maestros de ilusión. Defeate a ellos, para aclarar tu ganas. Y recuerda... Use gran cuento. Mickey no tomó las palabras de los viejos Miso Rabel, lo agradeció y se acercó a las portas de Castillo. Castillo de la ilusión consigue diamantes para desbloquear nuevas estanzas y retratos especiales en el castillo. El castillo de la ilusión, fue el jardín de Miso Rabel, de truco y perro. Nada allí fue como parecía. Acá arriba sale la energía de Mickey, salen las vidas y salen diamantes que voy completando. Y al agarrar estrellas, voy completando otros más arriba. Creo que... Claro, después tengo cuatro, cinco, seis, no sé. Bueno, agarramos diamantes, estamos acá... Bueno, obviamente la gráfica mucho mejor que el original de Sega Genesis. Está claro. Pero es muy similar porque estamos en el bosque. Y como noto que se parece mucho después, más adelante, cuando aparezcan unos honguitos, unos arbustos que... que me tratan de atacar, nosotros esos soldados, por ejemplo, también salen en el otro. ¿Cachai? Los pisamos, los ablastamos. Y acá llegamos al castillo. Bueno, entramos... a nuestro super castillo de Miserable. El castillo de la ilusión. En realidad, porque la Miserable está en la torre. Bueno, acá nos muestran el castillo, ¿cachai? Tiene como tres pisos. Por aquí tenemos que pasearnos para ir en los distintos mundos que tiene este juego, que son seis o siete, no me acuerdo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, acá ya me muestran siete diamantes, pero son siete mundos. Agarro los diamantes. Los super diamantes. Y la única opción que tengo es el centro, el medio, porque acá unos guardias, unos soldados me están custodiando las puertas de... o sea, las escaleras para subir a las otras... a los otros pisos de este castillo. Entonces entramos acá y tenemos, bueno, la opción de la izquierda solamente, sin candado. Entonces aquí estamos en el bosque, po. Bosque encantado. Acto uno. Consigue todos los chiles y nadie lo escondeo. Para desbloquear nuevos trajes para mí. Que estas cosas son opcionales. O sea, son como los típicos logros de los juegos. Entonces, ya. Bueno, aquí están los guidos que también son en el original. Personajes que siempre están. Ya. Entonces acá, bueno, el salto y tenemos que pisar a los monos. Y para tirarles algo... Tenemos que... Agarrar unas manzanas. Mira, una vida, ¿cachai? Al tiro. Ah, pero... Espérate, 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 espérate. No, bueno. No alcanzo... Porque había algo ahí. Pues tenía que volver a saltar. Pajarito. Diamante. Y bueno, acabamos avanzando en el mundo de Mickey Mouse. Castle of Illusion. O Castle of Illusion. Starring Mickey Mouse. Y... Estamos en el bosque. En el mundo 1. Cachai que ahora tengo 5 estrellas de energía. Bueno, las manzanas las agarramos. Y... Nos retamos acá. Porque ya no podemos pasar sin matar a esos hueones. Entonces... Mira, un cofre. Le pegamos al cofre. Y no salen cosas, ¿cachai? Generalmente son diamantes, po. Bueno, matamos al hongo. Acá unas plantas nos están atacando. Nos tiran cuestiones, ¿cachai? Mira, eh... Bueno, la esquivamos fácil. No... No tiene ninguna complicación. Entonces, acá no... Bueno, acá es raro. Porque yo me voy por un camino, bueno. Aparezco por el otro. Me voy por uno. Aparezco... Acá abajo. Por acá. Aparezco... Arriba. Al lado. En la izquierda. Hasta que se van acabando los lugares. Las flechas, bueno. Me ven de campaña. Y ahora puedo entrar aquí al... Al árbol. Y bueno, en el original también salía esto, po. Entonces acá uno tiene que... Ir saltando en las hojas, bueno. Aparecen arañas, bueno. Y aquí, bueno, el objetivo es... Agarrar un... Me parece que es un... Un naipe, bueno. Son típicas cosas escondidas que ya... Hay que jugar mucho este juego para agarrar todo, bueno. ¿Cachai? Ahí está en la araña, ¿viste? Aquí... Bueno, saltamos las hojitas sin caernos. Con cuidado. Con mucho cuidado acá en... En el mundo de... Nicky Mouse, aquí en Castle of Illusion. Eh... Castle... Uh... ¿Y por dónde? Mira, había... Chupá, espérate. Hay un cofrecillo... Acá... Y me va... Una vida. Ya. Ya. No vaya a perder acá, toma. Uf. Hay cosas arriba, pero prefiero saltar acá... Y me salvo. Uf. Y hay más arañas ahí... Que fastidian acá. Vamos, saltamos acá, ¿no? Uf. Aquí. Una, dos... Y llegamos acá y... Agarramos manzanita. Bueno, acá nos... Nos siguen cayendo hojitas. Y... Por acá nos agachamos sin que nos toquen. De nuevo. Y saltamos acá, esta otra. Mira una vida allá... Abajo, ¿cachá? No vaya a perder por... Agarrar una vida, por favor. Uf. Bueno, ahí agarra el knife, ¿viste? Ya, entonces ahora nos vamos y... Le disparamos a esta planta que nos está tirando cosas. Chata. Bueno, ahí nos dicen que volvió a su tamaño original y todo. Eh... A ver. Acá. Bueno, básicamente aquí salté para agarrar unos diamantes, bueno. Seguimos acá en el mundo de Mickey Mouse en Castle of Illusion, un juego súper clásico, bueno, para los que lo jugaron en su época en Sega Genesis. Eh... Era el que competía de alguna manera, y... Y no, era mucha competencia, con el... Mario Bros. Con el... Eh... En esa época era el... 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 El Mario Bros. El... A ver cuál era. Era el... El... El Mario Bros. 3, algo así. En su época era como la competencia, pero en realidad son juegos muy distintos. Bueno, acá nos persigue una... Una manzana, weón, gigantesca. En realidad... Es... 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 Normal porque el chico soy yo acá, eh. Si soy un ratón. Uff, uff. Hoy saltamos la rama aquí. Oh, bien. Apúrate Mickey. Apúrate y salta acá, weón. Uff. Uff. Bajado acá. Uff. Listo. Se había complicado un poco porque... Si... Bueno, me hubiese caído ahí, eh. Eh... Parto de nuevo con la persecución de la manzana. Bueno, bosque encantado. Acto 2. ¿Consigue los dos trozos de estatus... De... De estatuas de mundo para desbloquear? Bueno, no pude leer. Bueno, estamos en el... En el... En el bosque. Encantado. Acto 2. Acto 2. Acto 2. Tratamos de pasar y estas plantas, ¿cachai? Mira. No... No nos dejan, eh. Entonces, bueno, tenemos la opción de saltar acá, eh. A estas guatanas que también salían en el... En el remake. Si, bueno. O sea, salían, perdón. En el original salían. Eh... Bueno, agarramos... Bueno, es más de estas... De estas manzanitas que nos dan... Son nuestras armas. Mira, ahí está la estatua de la que nos están hablando. ¿Cachai? Ahí está. Ahí abajo, bueno. . Si... ¿Cómo la agarro? A en él? Como, cómo la agarro. Me arriesgo, ¿no? Es que en realidad tampoco me llama mucho la atención agarrar ese estado No estoy jugando para alcanzar todas las cosas Pero... Caché que se va para allá No, viste, cagué No sé cómo se agarra, pero... Parece que hay que ir por abajo saltando en uno de estos mismos monos Pero no me preocupa, la verdad, agarrar eso Me arriesgué y perdí Chuta Bueno, acá agarré más manzanita Bueno, caché que por acá se agarra, pobo A ver Ahí está, viste yo que me tiré Bueno, un trozo de estatua conseguido Ahora tiene que venir de nuevo el fantasma cargando esta tabla O sea, es donde el buen tiene que atrapar las manos, po Típico donde ponían a los que después le aplicaban guillotinazos Bueno, entonces acá estas plantas no las puedo destruir Tengo que esquivarnos acá, pobo Y agarramos manzanas, pobo Las manzanas son nuestras armas, pobo Pero también salió una mosca Eh... Las manzanas son nuestras armas, pobo Así que igual hay que cuidarlas porque si después me quedo sin nada O sea, ocupo mucha manzana en matar a monos que no vale la pena En realidad Me quedo sin arma y después se me complica el panorama Bueno, acá saltamos Y ahí había... Ah no, cuidado con... Estos monos rojos no... Hay que tener cuidado porque si salto encima Eh... Esa es como una especie de ilusión O sea, me caigo, po No me... No puedo pararme encima de esa lara forma, pobo Me engaña el pobo Bueno, honguitos Y... Por aquí me acuerdo Que había... Uy, parece que ya no lo hice, ¿eh? Había como un lugar Donde había una vida escondida Ya saltamos acá Saltamos aquí al... Al gordo Al otro Al otro Y aquí a la plataforma Y alcanzamos a caer encima justo Mira la bruja, weyana Ahí está la Miss Ronald, po, wey Eh... Acá, bueno, y entonces saltamos acá Y... Y... Bueno, acá nos preocupamos solamente de los... De los honguitos... De abajo, po Nos agachamos acá con cuidado Sin pegarnos en la cabeza Y... Bueno, acá... Aparecen de nuevo estas plantas... Hueonas que no me dejan pasar Uff, ahora... Uff, vamos ¿Qué se puede aquí? En... Castle of Illusion Starring Mickey Mouse No me dejan Ya, ya... Córtala, weyana Déjame pasar, po, weyana Y... Ahí... Alcanzamos a llegar a la huerta, weyana Bosque encantado Acto 3 Podrás acceder al modo contrarreloj al completar... Bueno... No alcanzo a leer eso, eh Bueno, acá nos enfrentamos al primer jefe de... De este juego También es un... Un árbol, mira Igual que en el original Pero en el original era súper charcha la gráfica Por acá Uff ¿Qué hace este ween? Fuera Se tira acá Uh... Y vuelve el ween, vuelve Y lo saltamos Y... Tira unas weas del... Ah, del techo O sea, del árbol, no sé Unos cocos, weyana Entonces aparece de nuevo Oh Ah, no alcancé Ya Ahí lo esquivamos Y... Tiran a esta wea Y lo pisamos de nuevo Ahora el ween se pica Y... Se sube ahí, ween Y empieza a saltar, ween Nos quiere aplastar el ween Entonces pues llega arriba Y se tira De nuevo Ya, esquivamos a estos cocos Ya le quedan dos... 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 Ya, corazones Son de alante Salta de nuevo este ween Oh Se va a tirar con todo este ween Caen estas cuestiones Pisamos Y ahora se tira de nuevo Eh... Cachá Se sube ahí Y lo esquivamos De nuevo Y... Saltamos Y cagó El árbol de... Del primer nivel de... Castle of Illusion Starring Mickey Mouse No es mucha complicación Aquí toda una energía Pero... Una estrella Pero no... No... Tenemos que ir al... 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 The second Y la gracia acá es que bueno Cada vez que paso una etapa, ween Y... Acá hay una vida, ween Siempre Esta... Es muy fácil sacar vidas Y... 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 Lo otro es que perder Eh... Es complicado perder A veces uno pierde No porque los monos me maten Sino que más que nada Pierdo por... Por algunas fallas que hay en el juego Como en las plataformas Que el mono no... Como que se resbala No sé Bueno Pero... Este fue... Bueno El primer mundo de... Castle of Illusion Starring Mickey Mouse Cierto? Y... Ya en otro video Vamos a seguir en el segundo Que es Juguetelandia Que debiese estar acá ¿Cachai? Ahí, ¿Cachai? Esta Juguetelandia Así que después vamos a seguir Por este nivel Ok Y dejamos hasta acá Este video Con este super remake Salió en el 2013 Que lo encontré Súper bueno Bastante entretenido Como el original O... No sé si más que el original Pero sí La gráfica es bastante buena Y... Y le da un plus Así que dejamos hasta acá Este super videito Y... Hasta la... Próxima video